Y presenta una queja, y la queja se llama recorrer a la censura. ¿Qué significó recorrer a la censura? La censura significó que el cura en la misa dominical, en la misa de la mañana, iba a hacer la denuncia. ¿Se han perdido los documentos de tal persona? ¿Se han perdido los documentos de tal persona? Bueno, ese documento es un documento de los chavos sobre el padre Iba, en las secciones censuras. ¿Apareció el documento? Porque era el temor, claro, es un temor tremendo lo que le iba a pasar. Y el virrey había firmado entonces el documento en 1650, y la real audiencia lo había ratificado en 1654. Pero, lástima, luchó, guerrero, ganó, y en 1655 murió. Pero, acá tenemos la información que doña María Piconzoni Farrochundi hizo respetar toda su herencia. Ella venía de, como descendiente de los principales Farrochundi de Lambayeque. En el caso del Callao, le mencioné a Gregorio Aguacho Nullando, por herencia paterna, otra estrategia también que habían tejido los caciques. Una estrategia que aplicaron los caciques como el cacique Chayhuac de Manseche. Y acá en el Callao, Gregorio Aguacho Nullando, el padre de Gregorio Aguacho Nullando había hecho otra estrategia. Había recibido herencia por censo. ¿Qué cosa significa censo colonial? No es el concepto que ahora tenemos. Cuando nosotros ahora conversamos de censo, hablamos de contar a las personas. En el Perú colonial, la categoría censo significaba lo que ahora nosotros entendemos como préstamo de interés. Yo quiero imponer censo. Quiero beneficiarlo. Estamos en el siglo XVII o en el siglo XVI. Tengo una cantidad de dinero. Y esa cantidad de dinero se le entregó en forma fraccionada a varias personas que tienen necesidad de recibir ese dinero para gastarlo, invertirlo en no sé qué, en bailes, en ropa, en comprar esclavos, en arreglar su casa, arreglar su molino, aumentar la producción, no sé. Pero no me va a negar el dinero que le ofrezco ante un notario, eso sí, me lo va a recibir. Pero el acuerdo es a cambio de un interés. Y el interés me lo va a dar dos veces al año, en junio y en diciembre. Si el interés es 5%, 2%, no sé cuánto de lo que acordamos, cuánto le doy. Eso es imponer censo. Y esa perpetuidad depende del acuerdo del que da. Entonces, muchos caciques hicieron eso. Por ejemplo, en el caso del cacique del Callao, había dejado como herencia a su hija en casas y tierras, 7,700 pesos al año. Es una cantidad increíble. Un esclavo en el siglo XVIII más o menos costaba 400 pesos, 500 pesos, un esclavo. Y como renta por censo, nada más, sin trabajar, sin nada, 7,700 pesos. O sea, recibía esa plata. Y no se preocupaba si no le pagaban. Se acumulaba. Y si la cantidad de dinero que le debían era igual al bien o a la hacienda, a la casa, reclamaba la propiedad. Y pasaba a su propiedad. Y después imponía censo a su misma casa. O sea, el negocio a la larga en los años ha sido que los caciques o cacicas tengan recursos económicos para poder vivir con tranquilidad. Pero no todos hicieron ese camino. No todos. Pero Gregorio Agacho Lullano, como lo dije, con el terremoto de octubre de 1746, desapareció todo. Desapareció todo el Callao. Se tuvo que fundar la nueva población del Callao, el Carmen de la Legua. De ahí el nombre, cuentan las crónicas, cuentan los documentos que el mar se salió hasta la zona, lo que es el nivel de fósil. Fósil. Entonces, todo desapareció. Y los que se salvaron del Callao son los que estaban en Lima. No murieron ni porque se cayeron las casas ni porque se salió el mar. Esa población la llevan y la juntan y fundan el nuevo pueblo en Carmen de la Legua. Actualmente, ¿no? Ahí está la iglesia, la colonial con Fósil. Esa es la historia. Pero eso es después de esta fecha. Otros casos. Le comenté el caso de Ocros. El caso de Ocros es María Cano. Es increíble esta cacica, María Cano, quien se había casado en el siglo XVIII con Francisco Flores Guaynamalqui. ¿Quién era con Francisco Flores Guaynamalqui? Era un cacique de alta alcurnia. Era descendiente de un Flores Guaynamalqui que había ido en tiempo de Guaynacapa, había llevado a su hija, niña, al Cusco, a ofrecerla el sacrificio. Él descendía de este Flores Guaynamalqui. Pero ese Flores Guaynamalqui murió. Y entonces María Cano, viuda, ya en el siglo XVIII, hereda todo ese poder, esa importancia de Flores Guaynamalqui y deja todo. Y va, y viene de Ocros, la Sierra de Lima, y se va al Rímac. Y en el Rímac, en el Beaterio Copacabana, ahí se recluye hasta morir. Y deja todo, las estancias, las propiedades, todo que hubiera dado de su esposo, lo deja y no dejó a su sobrino Antonio Manrique como su esposo había dispuesto. Imagínense, dejó todo al Beaterio, la estancia de 300 ovejas, 400 vacas, 400 cabras, buena propiedad tenía, todo lo dejó. Y no solamente es la única cacica que nació en Ocros, se crió en Ocros y se fue a morir al Rímac. Hay otros casos de cacicas que también fueron a morir en el Beaterio Copacabana, en el Rímac. Y nos hace recordar lo que mencionaba en arqueología, ¿no? Nació en tal lugar, pero fueron a ser enterradas en otro lugar. En el caso de Ocros, Manuela Tawichundi Saba Manco Capaquinda, como hace respetar todos sus esposos y le une todos los esposos de sus abuelos y todo, lo junta. Y el documento dice que se llamaba Manuela Tawichundi Saba Manco Capaquinda. Dejó tierras, esclavos, alhajas propias y también alhajas de las cofradías, que era otra estrategia que habían seguido las cacicas y los caciques para tener importancia en sus pueblos. ¿Cuáles eran las cofradías? Ser patrón, fundador o miembro importante de las cofradías. Y dejar buena cantidad de dinero para estas cofradías, ¿no? El culto a los santos, como los santos que hay en las iglesias que hemos heredado nosotros, ¿no? Las iglesias católicas. Dejó como heredero a su primo, Julián Jayo Tawichundi Saba Nango Capaquinda. Así dice Julián Jayo. Pone todos esos nombres. ¿Bien? Es el que, ya le dije, había pintado a Santiago Manco. Santiago Manco había sido aburrido en la evidencia cacique de Chilca. Los manco son toda una genealogía de ánimo y urín Chilca. Son, bueno, han sido estudiados. Lurín Clave, y el que habla, ha publicado, felizmente, tuvimos la suerte de encontrar una parte de Chilca y yo encontré la otra parte de Chilca y, por lo tanto, se complementa la información publicada. Otros casos, el Trujillo y el Huacho. Los he juntado, lo doy, porque en este caso los caciques tuvieron la suerte, como en el caso de Magdalena, como en el caso de Surco, de que en la descendencia son varones. Entonces, cuando la descendencia, desde el mismo siglo XVI, los grandes señores, los grandes señores murieron en el siglo XVI, no todos, pero murieron, entonces lo reemplazó la esposa. O en el siglo XVII o en el siglo XVIII, cuando murieron los esposos caciques, las esposas asumían el control. Entonces, en el caso que no morían, en el caso que sí mantuvieron la descendencia, no murieron, se mantuvo la descendencia masculina. En el caso de los Chaihuac, los Chaihuac sí, tuvieron siempre hijos varones que le sobrevivieron. Y en el norte, por eso la gran preocupación. Hace un buen tiempo, di una conferencia sobre las mujeres de Piura, en Lima, en el siglo XVIII. Encontré varios testamentos de Piuranas, en Lima, en el siglo XVIII. En sus testamentos dicen, tuve 12 hijos, 14 hijos, 10 hijos, el promedio. Y los revisé para el caso de Trujillo y para el caso de Manique, igual dicen, cantidad de hijos. Pero si ven del sur, tres hijos, cuatro hijos, y murieron en tierna edad. O sea, a veces uno o a veces no les quedaba para la herencia. Por eso, como en el caso de María Tano, le dejó todo para el Beatello o dejaban a alguna cofraría sus propiedades. En el caso de Huacho, también los Samanamú. Por eso es que estos apellidos se mantienen hasta ahora. Ahora, Samanamú en Huacho es referencia a los caciques de Lima, que duraron hasta el siglo XIX. Y ya después los Samanamú han continuado, pero ya en la época republicana. En el caso de Ancash, es el caso que planteó Valdemar Espinosa. En el caso de Contarhuacho, que era mujer de Huayna Capac, y era de la parcialidad de Ananguaylas. Su hija, Quispecisa, bautizada, tomó la nuna de Inés Guayla Yupanqui. La nuna que fue entregada por Atahualpa a Francisco Pizarro. Y esto nos hace recordar mucho porque en 1536, cuando quiso Yupanqui, cercó Lima con Tarhuacho. Envió, dice el documento, publicado por Valdemar Espinosa, 3.000 o 4.000 huaylinos para ayudar a romper el cerco de Lima. Mientras que en la otra parcialidad estaba Añascolque, de la parcialidad de Luringuaylas. Entonces, con esta información, podemos ver que no todos los caciques actuaron igual. Por ejemplo, tenemos el caso de Tupacamaro. El caso de Tupacamaro es otro problema. En el Cusco estuvieron solamente los reconocidos por el rey, Carlos V, como descendiente de los incas en el Cusco. En las provincias... Los caciques, unos tuvieron mucha suerte porque se dedicaron al comercio, y otros no. Solamente heredaron tierra. Y las tierras las fueron perdiendo. Entonces, como fueron perdiendo, los que se quedaron como comerciantes, tuvieron buen accionar en el Cusco de la Norte. O en el caso de los arrieros, o comerciantes de la costa norte. Otro ejemplo de comerciantes que triunfaron es el cacique Ara, cacique Ara de Tagna. También tenía su barco, y con su barco venía a pasearse a Lima. Por eso, no todos los caciques tuvieron plata. Unos bien financiados económicamente, otros no. Unos tuvieron pobreza, y otros tuvieron importancia política y también importancia económica. Y en el norte, las mujeres, las mandonas, los puestos de los caciques, tuvieron esa importancia porque ahí nunca faltó comida para el alimento. Por lo tanto, siempre tuvieron las posibilidades de que su descendente...